Desde las alturas del altiplano a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, más de 75 productores de la región Puno llegarán al Parque de la Exposición del Centro de Lima para llevar a cabo puro Puno, la única fere que combina productos agrícolas, textiles, gastronomía, danzas y fauna. Básicamente presentar la producción de Puno, los productos transformados y también la gastronomía de Puno, así como el folclore puneño a todo el pueblo de Lima. Nosotros tenemos un gran potencial, somos primer productor en muchos rubros de productos alimenticios a nivel nacional. Entonces eso es lo que queremos mostrar. En esta segunda edición, Puro Puno tendrá en exposición al público las alpacas suri de colores, una raza de pelaje fino y únicos en su especie. Por otro lado, el presidente regional de esta región, Mauricio Rodríguez, señaló que la inversión privada y pública favorecerá el desarrollo en el altiplano, puesto que Puno cuenta con una inmensa variedad de productos agrícolas como la papa, el café, el queso, entre otros. Van a venir 80 productores de diferentes ramas para ofrecer no solamente alimentos ya transformados, productos orgánicos y también una gastronomía que es bastante, digamos, variada en la región. Estamos trabajando un programa de capitalización para los pequeños empresarios y este año han salido premiados 34 empresarios que van a ser capitalizados con tecnología y con capacitación para que ellos sean cada vez más competitivos a nivel nacional. La región Puno demostrará una vez más por qué es el primer productor de la quinoa y capital del folclor peruano. En este evento que se realizará este 4, 5 y 6 de octubre, el acceso será totalmente gratuito, puesto que se espera la asistencia de más de 40 mil asistentes.